Jesús María es una de las zonas más importantes en producción agropecuaria en general y en particular la parte agrícola ha progresado mucho en los últimos años. Sabemos que casualmente la matriz productiva que había en Argentina no era sustentable en el tiempo y acá en Jesús María menos, por eso en Bion que le hicimos al maíz le estamos diciendo a todos los productores que no puede ser que de 30 millones de hectáreas 21 sean de soja, empecemos a trabajar cuidando nuestro suelo, nuestro medio ambiente y por eso el proyecto de decir vamos a sacar las retenciones del maíz, del trigo para que se empiecen a sembrar más gramínea. Lo interesante sería que los que sembremos de más, que calculo que este año van a ser alrededor de un millón, un millón y medio de hectáreas, no se vayan al puerto. Por ahora tal vez tengan que ir, porque no tenemos ni la vaca que las coman, ni los cerdos, ni los pollos, ni tenemos las plantas de biotanol. Pero pensemos que dentro de un año, un año y medio, dos años, Jesús María puede ser el polo de muchas industrializaciones de esta materia prima y que no solo le va a dar valor agregado al producto, que va a ir con, en vez a lo mejor de 200, 300 dólares la tonelada, se va a transformar en 800, 1000 dólares la tonelada, sino que va a dar mucha mano de obra. Es decir, lo que estamos planteando acá, como siempre lo hemos dicho en Cambiemos cuando Mauricio Macri asume, queremos hambre cero y una de las cosas para hacer es casualmente dar mano de obra, trabajar en conjunto con los intendentes, trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales para transformar esta Argentina que tiene un futuro enorme. El mundo necesita alimento. Nosotros lo sabemos producir y lo podemos transformar. Así que no hay que quedarse y hay que ir para adelante. En su momento, los productores, digo, cansados de que el Estado por allí no les dé un respaldo, plantearon hacer plantas procesadoras con inversión privada. ¿Ahora el Estado está dispuesto a invertir en el interior? No, lo que nosotros le decimos es lo siguiente, le vamos a dar las condiciones para que el emprendedor, porque acá en Jesús María debe haber 50 emprendedores o 100 que están dispuestos a emprender. Lo que pasa es que no tienen las condiciones. Nosotros le vamos a dar las condiciones para que pueda invertir. ¿Qué condiciones son? Primero, infraestructura, todo el tema de qué rutas recién estuvieron hablando, caminos, gas, cloacas, todo eso que se necesita así o así. Y después dar también la condición en seguridad jurídica y tributaria. Si vos no tenés seguridad, no tenés previsibilidad, no vas a invertir. Nosotros lo que le vamos a decir es apuesten que ustedes las reglas de juego van a ser estas y van a ser claras. Lo que sí hay que cumplirlas. Y a partir de ahí empezar a transformar este país. Yo te digo que en el tema crediticio, por ejemplo, vamos a seguir subsidiando tasas. Un poco el planteo, casualmente mi secretaría tiene finagro, que es la parte de subsidio y todo lo que sea inversión productiva, va a tener un 6% de crédito de Banco Nación, un 6% de subsidio, con un plazo de 5 años y con uno de gracia. Así que bueno, ya pueden ir los productores a preguntar sobre la línea 400. Está para capital de trabajo también la misma propuesta. y empezar a invertir. Y los que tienen posibilidad de tener plata genuina para hacerlo, yo los invito a que nos traiga el proyecto, que lo veamos, lo que tenemos que hacer que sea sustentable en el tiempo. Yo siempre digo que un emprendedor quiere hacer un negocio. Entonces tenemos que hacer que sea negocio el proyecto. Y no un proyecto de pronto de un mes, de dos meses o de un año. No, no, que sea para durar en el tiempo. Bueno, ese es el planteo que hacemos. Por eso nuestra Secretaría está trabajando en proyectos concretos, está direccionándolo. De pronto decimos, no, mirá, este proyecto es mejor hacerlo en tal o cual lugar. Y en base a todos esos planteos, creo que vamos a dar mano de obra a los que nos interesa en cada uno de los pueblos del interior. Bien. Aquí en Colonia Carrosa tenemos un... No sé si es puntualmente su área, pero digo, hay un frigorífico muy importante, el Lex Colcar. La firma, JBS, ha prometido reabrir cuatro plantas en el país. ¿Ustedes, hay posibilidades de gestionar que esta también forme parte de esas plantas? Es que, al contrario, vamos a promocionar, vamos a ayudar a JBS que venga a abrir nuevamente las plantas. Y aparte, va a venir a abrirla porque es negocio, va a ser negocio. Nosotros estamos planteando una ganadería donde siempre lo hemos dicho que el peor proceso que sufrió fue haber cerrado las exportaciones. Dejamos de hacer el novillo de 500 kilos, de los cuales da 300 kilos de carne y se exportaban solamente 30 kilos. Y los 270 quedaban baratos acá. Te digo más, acá debía haber un puesto de venta afuera del frigorífico vendiendo los costillares. Sí, había. Costillares vacíos, claro. Y vacío barato. Bueno, todo eso lo perdimos. Y lo perdimos por gente que no tenía conocimiento del sistema. Bueno, ahora le estamos diciendo a toda esta gente, inversores extranjeros como también nacionales, y privados. Señores, apostemos de nuevo porque la cuota Hilton la vamos a tratar de cumplir. Viene una nueva cuota que es la 481. El país tiene que producir más carne. Nosotros nos hicimos un planteo que de las 2.600.000 toneladas que en este momento se están produciendo, en el 2020 estemos cerca de las 3.500.000. Es un planteo que nos hicimos y vamos a trabajar sobre eso. Y bueno, y ojalá que dentro de muy poco, en el 2020, estemos planteándonos de exportar un millón de toneladas. Argentina llegó a exportar en el 2006 700.000 toneladas. El año pasado no llegaron a las 185.000. Bueno, nuestra propuesta es que en el 2020 estemos en el millón de toneladas. Y para eso necesitamos reactivar todos estos frigoríficos. Raúl, perdón.